¿Cómo es que Sanare, un pueblo larense en el municipio mayor productor de café de todo el país, decide incursionar en el turismo y se convierte en un modelo de trabajo en equipo, en una sólida gestión para rescatar sus atractivos turísticos, con una señalización nunca vista en Venezuela y con una generosidad que me asombra? Esa es la historia que yo te quiero contar. Valen de Viajes es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Tú te criaste en una plantación de café. ¿Qué te hizo pensar a ti en 1996 que tú podías hacer aquí un restaurante y convertir esto en un espacio turístico? Cuando empecé este proyecto, mi familia decía, estás loco, Manuel, ¿qué vas a hacer en ese cerro? Se te abre el horizonte y ves el potencial que hay en el país. Lo ves ya porque has visitado tantos lugares que viven realmente el turismo. Yo dije, voy a montarme en ese proyecto. Son 23 años ya bregando en esto, Valen. Tuve oportunidad de trabajar en Italia, en Panamá, en muchos sitios. Tú sabes que el marido mercante se le abren mucho las oportunidades en muchas partes. Pero yo digo, no, tengo que regresar a Sanare que necesita tanto. Tú haces tu restaurante al encanto y después haces esta posada. ¿Por qué tú pensaste que la gente no solamente quería comer, sino también dormir aquí? Sí, y la gente cuando llegaba al restaurante, cuando se abrió, no hay dónde quedarse, no hay un cuarto, una pieza. Bueno, yo hice estas piezas aquí. Sí, con mucho glamour, Valentino, porque realmente hay que hacer las cosas bien hechas. Y si alguien va a salir de su casa, tiene que ir a un sitio, aparte de disfrutar un paisaje sabroso, rico, buena comida, pero dormir bien y sabroso. A mí me encanta como aquí, cuando tú estás acostadito en tu cama, que lo que ves son los verdes de Sanare. ¿Será que el destino de Sanare era ser un pueblo turístico? Porque ya en 1978 se construyó la posada El Cerrito. Este fue un plan del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez de crear los pueblos blancos y se hicieron posadas en Sanare, en la plazoleta de Trujillo, en Jají y en Los Nevados. Sobran las razones para apostar al turismo en Sanare, un pueblo con aroma de café en las laderas del Parque Nacional de Acambú. Una de las bondades en el Parque Nacional de Acambú son estos módulos. Y ustedes solicitan permiso y pueden acampar aquí. Son unas literas en cemento con sus escaleritas y todo. Y aquí tiene sus baños y todo. Completísimo. El término Yacambú viene de un vocablo utilizado por los jirajaras, la etnia que habitaba esta zona durante la época de la dominación española, pues por aquí se escondían. Este parque fue decretado el 12 de junio de 1962. Tiene casi 15.000 hectáreas de estos verdes. Vean estas florecitas moradas. Y siempre en silencio. Están oyendo el río. Me voy a quedar calladita para que oigan las aves. Han contado unas 245 especies. Y hay 15 especies de mariposas. Les estaba diciendo que se oía el agua, ¿no? Esta es la cascada que te espera al final. Que debe estar helada. Está súper recontra helada. Este es el regalo que te da el sendero en el Parque Nacional Yacambú. Tú logras que otro montón de gente empiece a hacer posadas en Sanárez. Sí. ¿Cómo ocurre eso? Sí, la gente piensa, hermano, él se está haciendo millonario. Se está haciendo millonario. Vamos a meternos en ese negocio. Y cayeron en el negocio. Froilán se sumó y tiene su posada hermosa. Y ahí tenemos muchas posadas en Sanárez que han visto en el trabajo mío como una guía también. Yo antes de llegar como posadero acá a hacer el proyecto, ya Manuel y yo éramos amigos. Yo, cuando yo le dije que queríamos hacer esta posada aquí, él quería asociarse. Tú sabes que Manuel siendo el pionero, bueno, quería abarcar todo, pues, ¿no? Pero fue un grandísimo apoyo, Manuel, todo lo contrario, Manuel, una persona extraordinaria. Y eso se ha extrapolado a todos nosotros. Y por eso el turismo en Sanárez es tan sólido. Porque es impresionante cómo nos apoyamos unos con otros y nos usamos. Porque usamos la fortaleza que tiene el otro. Alto tiene su restaurante, Manuel tiene su spa, el otro tiene la cascada y así, pues, ¿no? Y lo explotamos unos con otros. Eso es válido. Ya es un espacio para el turismo. Nosotros lo que estamos es consolidándolo, pues, ¿no? La hospitalidad del Sanareño es de verdad que es única. Nos vinimos a una zona que se llama Bojó. Y fíjense los tomates que están cultivando por aquí. Estos súper tomates. Y miren esta clase de tomates aquí adentro. Grandotote. Nos conseguimos a José Antonio. Que estaba recogiendo, ¿qué? Claro, sí. Ya se está terminando la cosecha. Ya estamos en las finales, ya se está terminando la cosecha. Sí, ya. Y aquí veo, José Antonio, que tienes cebollín. Cebollín también, sí, que se siembra cebolla también. Miren este cebollín. Guau, esto es cebollín acabadito de arrancar. Eso es otra cosa, ¿eh? Sí, fresco, fresco. Este es hongo negro que le pega la cebolla. Este negro. Ahí que se ve. Y utilizamos la cal para cortarle el hongo. Y para el hongo enseguida. ¿Y cómo descubrió eso? Porque haciendo el experimento, pues. Me viene para Monte Carmelo porque este es tremendo dato. Ustedes ven esta cocina púlcara que está aquí perfectísima. Bueno, aquí hacen los dulces más resueltos de la vida. Gaudi, ¿de qué hacen ustedes dulces por aquí? La toronja, hacemos salsa de tomate aliñada, hacemos de higo, hacemos de udano, de lechosa. A veces hacemos de cabello de ángel también. Ven y hacemos la rica salsa de tomate aliñada, que es nuestro producto bandera. Compramos todo esto para los tres por 18 dólares y 2 dólares para el Fondo de Salud. Mira, Gaudi, tú tienes que sacar costo y subir los precios. Quien le interese por caridad, vénganse a Monte Carmelo y ayúdenla, porque yo de eso no sé nada. Ay, bueno, gracias. Y así como en la parte de arriba de Sanare están los bosques del Parque Nacional Yacambú, abajo queda la hundición de Yae. A mí me encanta cuando estoy en Sanare venir hasta la hundición de Yae, que además tiene dos versiones, la místico-religiosa y la geológica. Allá se las cuenta. Aquí estamos llegando a la hundición de Yae, uno de los lugares que hace que Sanare sea turístico. Cuenta la gente de por aquí que hace muchísimos años había un grupo haciendo una fiesta y llegó un señor a pedir ayuda, a pedir agua y nadie le hizo caso. El señor dijo, ya van a ver, por no hacerme caso, lo que les va a pasar. Y una señora lo siguió y él le dijo, está bien, sígueme, pero no vayas a voltear para atrás. La señora volteó para atrás y se convirtió en piedra. Y todos los demás que no le habían hecho caso murieron porque esta tierra se abrió y se los tragó. Pero hay una versión geológica bastante más realista. Se supone que estos son arcillas expansivas, unas arcillas que van acumulando agua. En algún momento cayeron unas latas de agua feroces y esas arcillas se hundieron y fueron haciendo esta formación. Ahí tienen las dos versiones. Quédense con la que les guste más, les parezca más romántica. Y me dijeron que también por aquí, por Yai, había una señora que hacía quesitos de cávara. Y creo que logramos llegar donde la señora. Aquí está, ¿cómo se llama usted? Juana. Juana, ¿y cómo es que usted empezó a hacer esos quesitos de cabra? Miren esa belleza de quesos. Bueno, tengo años haciéndolos. ¿Cómo los hace? Bueno, con cuajo. El cuajo del mismo chivo lo pongo a secar y después de seco lo echo en la leche. De ahí saco el que llaman el suero verde y mantengo ahí el suero verde. Cuando voy a coger la leche, se lo coloco a la leche y cuaja. Después le doy vuelta, lo dejo otro ratico y ahí se va, después con la mano lo voy haciendo. Ok, vamos a probar un pedacito aquí. Buenísimo este queso. Hecho de hoy. Edward, prueba aquí. Qué bueno. Es buen queso el de la señora. Vamos a ver dónde están los chivos de la señora. Mire, aquí están. Y por allá vienen otras de por allá lejos, mire. Hay una manera de unir esas dos fortalezas, el turismo y el café, aquí en Zanares. Dos potencialidades hay que unirlas. Hay que conocer de dónde venimos, hay que conocer dónde estamos, hay que conocer nuestra industria más fuerte en Lara, que es la capricultura. Es conocer de dónde venimos, cómo es, cómo se hace, que lo he ido aprendiendo poco a poco acá. No lo sabía y lo hemos ido aprendiendo poco a poco acá. Y es por eso que crean ustedes este clúster de turismo Zanare Mágico. Efectivamente, el clúster de turismo es una suma de voluntades en apoyar el turismo, fortalecer el turismo y por ende fortalecer el desarrollo personal y profesional y hasta económico de una población como Zanare. ¿Ustedes han logrado que los productores de café entiendan esa alianza natural entre el turismo y el café? Estamos en ese proceso. Ya comenzó la primera ruta gastronómica, perdón, la primera ruta cafetera a la hacienda de Pedro Escalona, que es una posada fundada dentro de una hacienda de café. Entonces ya está lista, ya la debería firmar el Ministerio de Turismo en cualquier momento y nosotros desde nuestra posada en Zanare, que somos doce, podamos llevar a nuestros visitantes a que conozcan el café desde que la grana está verde hasta que ya tenemos el café molido. Es un proceso complicado, lento, largo, que a veces no lo vemos cuando llegamos a los anaqueles y cogemos un simple café. A mí me encanta de esta posada, el Rincón de las Golondrinas, sentirme abrazada por el Parque Nacional Yacambú. Siempre con esta vegetación y ahora con aroma de café, porque lo están sembrando. Ellos tienen 11 habitaciones múltiples, una cascada helada. La comida es recontra suculenta y vienen muchísimo los observadores de aves. Se las recomiendo bastante aquí en este pueblo de Zanare. Y nos vinimos hasta la cascada para enseñárselas, porque nunca, nunca se me va a olvidar el día que me bañé aquí. Una de las cascadas más frías donde me haya metido y Pedro se esboñingó y se resbaló y cayó de platanazo. Definitivamente en Zanare creen en el turismo y lo combinan con el café. Cuando ustedes llegaron aquí a Zanare a montar mosaicos en el 2019, ¿sintieron ustedes que aquí había un entorno distinto entre los posaderos? En definitiva, sí. En el 2015, cuando se me dio la oportunidad de poder comprar esto, fue precisamente por un posadero, por un gran amigo, Manuel Elías. Manuel me dice, hay algo por acá cerca que te puede gustar, que te puede gustar. A los 10 minutos ya estábamos acá. Esto bajaba la montaña, todo lleno de monte y todo. Pero yo me imaginé incluso las mesas que hay en ese árbol, estas mesas que tenemos acá, los mosaicos. Inmediatamente tuve una conexión mágica y todos los planes que tenía para esa fecha se me vinieron abajo todos. Y yo feliz, pues cuando me conecté con esa energía positiva que tiene Manuel, que siempre tú crees que lo vas a poder hacer todo. Y efectivamente, así es, pues y entonces arrancamos acá. Bueno, la idea del Cluster es maravillosa porque nos ha unido a los posaderos principales de Zanare en hacernos más amigos. Ahí no hay rivalidades, sino todos nos ayudamos. Todos estamos pendientes de todos. Que nuestras posadas se enrumen en la calidad del servicio, para que así todo Zanare tenga negocios de calidad. Muy cerca de Mosaicos está la posada Santa Eduvigis. Pequeña, muy acogedora, con preciosos jardines y corredores para verlos verdes. Chinchorros por todas partes. Un ambiente muy familiar y el esmero de sus dueños en la atención, las comidas y los jardines. Bueno, yo creo que el Circuito de la Excelencia, con su plan de preparar a las comunidades que están en los entornos de la posada, empezamos a trabajar en ese proyecto de los clústeres de turismo. Y Zanare fue parte de la preparación de un equipo y de personas. Y de ahí nació la integración como más real, con una empresa. Y fíjate lo que hemos hecho. Ya estamos montados en la expos de Café Zanare. Hemos hecho los avisos que están a lo largo de la cartera para señalizar al turista y al local. Entonces, y hay muchas cosas que podemos hacer juntos aquí en Zanare. El trabajo de señalización en Zanare es único en Venezuela. Diseño de los miembros del clúster que seleccionaron el Zaragoza como imagen. Cada posada tiene señalización al entrar. Y todos los atractivos del pueblo están indicados con distancias y nombres. Cada quien paga una cuota mensual y así se hacen las inversiones. Porque ya cuando tú empiezas a probar un café y empiezas a diferenciarlo, dices, no, yo no quiero este. Yo ahora quiero este. Y ese tiene que mejorarse para poderlo hacer. Y eso es parte de lo que estamos haciendo aquí en Alto y lo que estamos desarrollando en el clúster. Hicimos esta chaqueta donde reunimos todos. Todos tenemos la chaqueta del clúster. Todos tenemos nuestro logo de nuestra empresa. Y todos tenemos la imagen de Zanare, que es la marca imagen, para que esto se vaya para todos lados. Esto es lo que tiene Perú, lo que tiene España. Es una marca imagen. Para unir el café y el turismo, el clúster armó una exposición de café donde participaron más de 40 productores. No se conforma Zanare con ser el mayor productor de café de Venezuela, sino que ahora quiere ser el productor del mejor café de Venezuela. Aquí tenemos el momento que me desnudeaba por ver a las burriquitas. ¡Vamos a las burriquitas por fin! Aquí está su amiga que me ha prestado su traje. Jaime, ¿por qué tú dices que esto es un café de especialidad? Primeramente la mata, la cuido bien, todo lo que se pueda con amor. Cuando lo voy a decosechar igualito, granito por granito y todo lo que esté en rojito. Y el proceso igualito se lo hago. ¿Cuál es la diferencia entre el natural y el lavado? La diferencia entre el natural y el lavado es que se decosecha el natural, se agarra de la mata y se le hace el proceso de secado sin maquinaria. Y este, el lavado se pasa por máquina y por eso uno lo llama lavado. Pero es la misma calidad de café, el mismo proceso, diferente proceso. Que es un café diferenciado. Sí, un café diferenciado tú lo procesas de una manera diferente como se hace tradicional. Que resulta en sabores, aromas y características del café muy diferentes pero superiores. Ese café de especialidad, ¿tú puedes sentir la diferencia en el momento de probarlo? Sí, precisamente es eso. Tenemos que pasar de ser el principal productor de esta fe a lo de mayor calidad de producción. Y eso es lo que estamos logrando. Es decir que vas a empezar a exportar un café de especialidad. Estamos en eso. Sí me gusta que los sabores venezolanos lleguen al mundo. A mí me encanta cuando una mujer como esta muchachita se me atraviesa así y me dice Mira, nosotros hacemos café orgánico desde hace 17 años. Contigo es que yo quiero hablar y con tu papá. ¿Cómo empezaron ustedes a producir café orgánico? Los abuelitos nosotros producían orgánicamente y se vendía el mejor café del mundo. Y ellos no tenían tecnología de nada. Tenían patios así de tierra que se acaban el café y se vendía el café. El mejor café que vendían a los abuelitos era el mejor café de Venezuela. ¿Tú aprendiste con tu abuelito? Sí, yo aprendí con mi abuelito, sí. Y tú estás aprendiendo ahora con tu papá. Estoy aprendiendo ahora con mi papá. Son 17 años trabajando por este café orgánico. Es un línea uno, pero es orgánico. Así como los plátanos y todo lo que se producen aquí. Yo los abrazo a los dos. Me emociona muchísimo que sigan esa tradición de los abuelos. Yo estoy caminando por aquí y consigo estas máquinas primorosas y se hacen aquí. Son tostadoras de café de especialidad. Ellas te controlan todos los parámetros establecidos por la Specialty Coffee Association, que es una asociación internacional de café de especialidad, la cual rige el mercado de café de especialidad a nivel mundial. Ellas cumplen con todos estos parámetros. Nosotros podemos modular sabores, podemos, si el café lo quiere es más amargo, si lo quiere es más dulce, si lo quiere es más ácido. Y también resaltar todo ese trabajo que hacen los productores, ¿me entiendes? Nosotros nos debemos a los productores. 33 años este carrecito y miren lo que ha hecho. Qué belleza, mi amor, te felicito. Gracias, Valentina. Lo que está ocurriendo en Sanari, ojalá que se convierta en un ejemplo para todas las regiones del país. Esta es una señalización impecable y la han hecho ellos, diseñándola ellos y haciéndolas con su propio esfuerzo. Todo lo que ocurre en Sanari tiene que ser un ejemplo, pero principalmente la generosidad. El turismo es un oficio generoso. Madre es un del hume. Todas las señaladas. Todas las señaladas. Todas las señaladas. Gracias.